Capital Music Qué bueno es vivir así, comiendo sin trabajar Teniendo muchas mujeres, y dinero pa' gastar Dinero, mujeres, es lo que este mundo quiere Pero yo solo te quiero a ti, es el primer día en que debes Tú tienes THC, que me activa el poco, los melones y las pubis que me vuelven locos Tengo maya como mida, cuerpo oro lo que toco Y cuando tengo un objetivo no me desenfoco Así que tarde o temprano le llevo Como tatuaje me le pego, la desarmo como Lego Mami ya me conozco tu ego Yo sé que tú quieres fuego, pídeme que no te llevo Pero es que yo no pensaba Enamorarme de ti Por mi cabeza pasaba Solamente fumar weed Pero es que yo no pensaba Enamorarme de ti Enamorarme de ti Por mi cabeza pasaba Solamente fumar weed y disfrutar la vida Dinero, mujeres, es lo que este mundo quiere Pero yo solo te quiero a ti, es el primer día en que debes Dinero, placeres, es lo que este mundo quiere Pero yo solo te quiero a ti, es el primer día en que debes Que bueno es vivir así, comiendo sin trabajar Teniendo muchas mujeres, y dinero pa' gastar Andando de disco en disco, con el suager listo Los doblones de pasto, un punto de perico Con Mariana y Susi, si les gusta el Tussi Dos cachas de pop, pero íbamos al jacuzzi Unas cuatro bolas, y la rumba va sola Y le decimos a su que no ponga esta rola Dinero, mujeres, es lo que este mundo quiere Pero yo solo te quiero a ti, es el primer día en que debes Original Dandara, straight out the capital music La sociedad del money, money, money Original and a free, que chingbaso Comen poquís world wide, jejeje Aúda, is it me? Raimi, me, me, me Jejeje